Hola buenas tardes, estamos otra vez aquí en Cueva Heroica, soy Rayito de Luz y os voy a presentar un nuevo vídeo. Spiderman sin duda es uno de los héroes más conocidos que tenemos en Marvel Comics, es uno de mis amigos y tiene relatos importantísimos y también momentos clave en toda la carrera de Spiderman. Hoy repasaremos toda su historia en este vídeo y antes de empezar nos puedes dejar un like si puedes claro, agradecidos y una suscripción. Empecemos. La versión natural de Tobey, las primeras versiones de Spiderman fueron interpretadas por el favorito de los fanáticos, Tobey. Se considera uno de los héroes solistas ya que no depende de algunos socios, mentores o incluso dispositivos para poder mejorar las habilidades. Vamos, Spiderman se lo hace, se lo guisa, se lo come. Es solito. También podríamos decir que la razón principal por la que muchas personas lo prefieren en comparación con Holland o Garfield y sin embargo ha dado cuenta de que es un héroe natural, le falta la tecnología que limitó todo su lado inventivo realmente. Ahora diremos la versión más inteligente de la de Garfield. En The Amazing Spiderman, Andy Garfield mostró el lado ingenioso de Spiderman, ya que éste fue capaz de crear tecnología que mejorarían sus habilidades, sus fortalezas en las redes sociales, etc. Y al igual que las versiones originales en Spiderman, él también prefiere trabajar solo, en la mayoría de los casos. Sin embargo, para algunos fanáticos también es considerado débil porque no puede salvar a Grein Stassi, por lo que Tobey y Holland pudieron hacerlo y él no. La versión divertida de Holland. A diferencia de Maguire y André, la versión de Tom, ésta se centra en el lado divertido de un Peter Parker, que ésta es la razón principal por la que Spide se hizo tan popular en los cómics, evidentemente. Sin embargo, para algunos observadores lo encuentran aburrido, ya que siempre confían en Tony Stark, también conocido como Iron Maiden, para completar sus misiones. Pero por otro lado, incluso recibe potenciadores de dispositivos multimillonarios en lugar de tener que crearlos el mismo, por parte de Iron Man, claro está. Pero también recordar que Sting Lee creó a Spiderman en 1962 para entretener a los adolescentes y a otras personas más jóvenes, por lo que significa que la versión más adecuada, sin duda, es la de Holland, cuando se trata de hacer el personaje en sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado, aquí en Cueva Heroica. Espero que os haya gustado el vídeo, y os pido que os dejéis un comentario sobre lo que os ha parecido el personaje de Spiderman, y también os suscribáis, nos dejéis un like, activáis esa campanilla preciosa. Y bueno, Rayito de Luz se despide, y hasta un nuevo próximo vídeo. Chao, 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 saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.